Tratamientos de desinfección y evaluación técnico-sanitaria para prevenir la aparición de brotes de legión elosis en piscinas municipales que llegarán a toda la provincia de Toledo. La campaña es un servicio que presta la Diputación Provincial de Toledo desde el Servicio de Agricultura, que depende del Diputado de Agricultura y Medio Ambiente, don Julián Morales, que se da a todos los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Y con piscinas descubiertas, que solo funcionan en la época de verano. Una de ellas es la piscina de Mora. Por eso nos hemos acercado a uno de estos controles. El procedimiento es tan sencillo como necesario. Es que inyectamos en la red general de consumo, en la red general de agua, donde van todos los grifos y demás, se inyecta un producto hipoclorito sódico a niveles altos, más de los que suelen ser habituales en el consumo humano, evidentemente, y se deja actuar durante aproximadamente dos horas y media, tres. A partir de ahí se hace un aclarado y se desmontan todos los filtros de ducha y grifos y se sumergen en ácido fosfórico. Por tanto, en tres horas y media la piscina está en perfecto estado para ser utilizada. Después de la desinfección y pasados 15 días, se hace una analítica que certifica si el tratamiento ha sido eficaz. Pero, ¿qué ocurriría si esta desinfección no se llevara a cabo? Es muy importante porque si se forman aerosoles en el agua caliente y ese agua caliente está contaminada con legionela, es posible que cualquier persona inhale la legionela y le pase al pulmón y adquiera la legionela. Hasta el día 13 los técnicos de Teidesa continuarán desinfectando las piscinas, una acción que hará que podamos ponernos el bañador y acudir a las piscinas de nuestros pueblos muy tranquilos. ¡Gracias por ver el video!